Buenos días Buenos días No voy ni a esperar que se conecten Amigos, hermanos Es María, Madre de Jesús Estoy haciendo esta directa Sabiendo que me la van a cortar en cualquier momento Miren esto, hermano Ayer fue un día infernal Casi no tuvimos corriente en todo el día La pusieron a la una a la mañana Y ya desde temprano En apagón otra vez Hermano que me estás mirando Hermano que me estás mirando A esta hora de la madrugada Jesús no ha dormido en toda la noche Ahora trata de quedarse dormido Y le vuelven a quitar la corriente Ya no podemos más Por favor Por favor Por favor, hermano Alza mi voz Pídele a Dios por nosotros Pídele a Dios por Jesús Pídenle a Dios por Jesús Que se acabe de abrir la puerta De una nueva vida para mi hijo Agua de pasajeros María Ayer fue un día que no tuvimos casi corriente Con toda mi alma les pido Que compartan este video Y todo aquel que está tratando de ayudar Sepa que hay un corazón Hace 20 años Que en cualquier momento va a dejar de latir Porque ya no podemos más Ya no se puede más Ya no hay caca No hay nada que necesita Yo como lo dije No me voy a cansar Sos Jesús Sos Jesús Patria Vida Libertad Gracias